Hey fans perfumados, soy Juan David Vargas, soy de todo el contenido de Eudebeos y el día de hoy voy a hacer mi primer review de una fragancia del Pure Excess de Paco Rau bueno pero si ustedes dirán, ¿por qué voy a hablar de este perfume en especial? pues les cuento que en la semana pasada estuve en un viaje en Santa Marta y el destino me dijo que lo hiciera primero porque lo olí en todo lado, en los hoteles, en el aeropuerto, en las playas, en los centros comerciales en todo lado olía y percibía este perfume también cuando llegué a la empresa donde trabajo muchos de mis compañeros lo tenían aplicado y por eso decidí hablar de este perfume el día de hoy bueno lo interesante a primera vista de esta fragancia es su caja miren qué espectáculo esto lo que ustedes ven aquí es terciopelo y al contacto se siente súper suavecito muy elegante, le da una sensación bujosa al perfume es muy 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 bonita la cara miren el perfume wow 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 bueno este perfume es del 2017 pero se ha convertido en uno de los bestsellers de Paco Rava miren la botella vamos a hablar de la fragancia me la voy a aplicar wow 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 el perfume es demasiado demasiado rico se siente dulcecito muy varonil es un perfume que lo podemos usar en la noche es muy erótico, muy sensual me huele a vainilla huele dulce, huele muy masculino huele espectacular yo como que me lo voy a aplicar muy intenso muy 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 erótico muy atrevido yo creo que es para una noche en donde queramos conquistar a nuestra chica a nuestro chico en donde queramos llamar la atención este perfume es espectacular es una fragancia que tiene sal 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 salvia jengibre y vainilla haciendo un contraste entre lo frío y lo caliente miren en el frasco es extremadamente bonito tiene un degradado en azul es muy pesado y continúa con tiene la forma de un encender tipo flipo perdón sipo y conserva la forma de un encendedor sipo de toda la línea XS es como para que ardamos o prendamos las noches de excesos mi recomendación es un perfume muy intenso si te gustan las fragancias intensas y dulces perfecto puede ser usado le doy una calificación de 1 a 10 tiene un 7 es una fragancia que se ha vuelto muy muy popular bueno amigos eso es todo por hoy no olviden suscribirse al canal dándole click aquí en la campanita que aparece aquí abajo comenten díganme si han probado el Pure Excess como les ha parecido o que perfume les gustaría que hablar un abrazo perfumado y hasta la próxima